Música De nuestros queridos compañeros y compañeras que han trabajado desde el mismo día que se produjo el viento que destruyó una buena parte del campus causó severos daños y de manera inmediata muchos de nuestros compañeros ingresaron a la universidad, se pusieron a disposición de cada una de las áreas y los vimos trabajar todos los días con un compromiso institucional con una solidaridad para el conjunto de toda la comunidad y fuimos viendo como con ese trabajo nuestra universidad volvía a recuperar en parte digo porque el proceso va a ser lento, este paisaje entre comillas que tuvimos antes de la tormenta la verdad un verdadero orgullo por contar con estos compromisos a los cuales les hago extensivo a ustedes, a los trabajadores de prensa que estuvieron presentes permanentemente también y un orgullo como rector y un orgullo como compañero de trabajo por compartir este cotidiano y en particular en estos momentos cuando se ve las dificultades, cuando se ve hasta los temores que generan estas situaciones como hay una reacción de mucha salud institucional y hay una salida que rápidamente por la vía de la solidaridad y la fraternidad se presenta tratando de darle un reconocimiento a las personas que tuvieron poniéndole el alma y el cuerpo a todo este trabajo tan fuerte que fue volver a la universidad lo más normal posible ¿Trabajadores de qué áreas participaron en este reconocimiento? Casi todas las áreas no docentes de la universidad pero fuertemente trabajó el área de intendencia y servicios generales pero también estuvo Electrotecnia, también estuvo el CANDOCE casi no hay una área no docente que no haya participado en esto ¿Fue mucho compromiso el esfuerzo manifestado por estos trabajadores? Sí, estos son los momentos en que uno siente el orgullo de ser no docente de ver el esfuerzo que le puso cada uno de los trabajadores ¿Y las actividades continúan? ¿Continúan las tareas de recondicionamiento? Hoy podemos decir que la universidad está casi normal faltan algunos detalles, pero bueno, hemos tratado de que sean lugares donde no son accesibles para el público en general pero te puedo decir que la universidad hoy lleva las actividades de forma normal Cándia la universidad cuál es la cultura Cándia Cándia Cándia